Estamos aquí reunidos en esta mañana pues haciéndonos sentir como la Asociación de Municipalidades del Ecuador ya que en la actualidad han creado y han firmado un acuerdo ministerial el cual reduce alrededor del 30% del presupuesto que recibimos los municipios y esto nos está afectando mucho ya que cantones como el nuestro, cantones que presentan el mayor índice de pobreza no vamos a poder ejecutar las obras y cubrir las necesidades que tienen toda nuestra población es por eso que nosotros estamos aquí porque queremos exigirle al gobierno nacional que por favor deroguen ese acuerdo ministerial y permitan que la ciudadanía alcance a recibir esas obras que tanto necesita por favor de la iglesia y no me gusta muy bien que nos quedan ¡Tenemos derechos! ¡Tenemos derechos! ¡Tenemos derechos!